Ahora sí mi gente, esta mañana del sábado nos encontramos en una de las playas más famosas de Costa Rica Playa San Juanillo, que en 2019 fue considerada una de las mejores del mundo, pero sigue igual de hermosa que siempre Esta playa está ubicada en el Pacífico Guanacasteco, específicamente en el distrito de Coajiniquil del Cantón de Santa Cruz Y bueno, durante este video les mostraremos esta maravillosa playa y veremos puntos específicos de por qué se le catalogó en el 2019 Una de las mejores playas para visitar en el mundo, señores, entonces acompáñenos a esta nueva travesía por San Juanillo ¡Vamos a ello! San Juanillo es una playa de arena blanca y agua azul turquesa Esta tiene una extensión de terreno, la cual divide a la playa en dos partes, similar a Bahía Ballena Es una playa muy limpia y segura, además el oleaje es muy tranquilo, perfecto para practicar snorkeling De hecho vimos a varias personas practicando esta actividad, así que si gusta de este deporte acuático es un buen lugar Al contrario, la práctica del surf no es muy común en esta playa, ya que posee formaciones rocosas y en algunas de ellas se forman pozas ¡Gracias! 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 Amigos, ahora mismo nos encontramos en la extensión de arena que les habíamos dicho, que divide la playa en dos Y nos dirigimos para la enorme roca que sirve como mirador, entonces bueno, vamos a ir y ustedes verán qué tal la vista Un pequeño detalle muy importante es que pues esta roca al contrario de otras o como Bahía Ballena que tiene una extensión así de arena que sobresale de la playa Pues esta cuando está en marea alta pues no se cubre, entonces se puede visitar tanto en marea baja como en marea alta Es un dato muy interesante que pueden tener al pendiente para no tener pues el miedo de que se vaya a cerrar por la marea alta Aquí no ocurre eso, ya que pues la roca está a un nivel que la marea pues no la llega a tapar También el lugar cuenta con algunas oas pequeñas y baños Antes de llegar a la playa hay un pueblito donde se encuentran algunos mini super, restaurantes, cabinas, entre otras cosas El lugar posee mucha accesibilidad, la verdad es una gran experiencia y recomiendo venir al 100% Hay un gran espacio para parquear enfrente a la playa y árboles con muy buena sombra En los extremos de la playa hay una superficie rocosa la cual es muy chiva para tomar fotos o realizar una caminata He llegado gente Amigos llegamos a miren esta hermosa vista ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Playa San Juanillo Espero que de verdad les haya gustado el video Denle like, compártanlo y muy importante denle a ese botón de suscribirse Además nos pueden comentar cual otro lugar les gustaría que visitemos y que les pareció esta playa de San Juanillo Para que no se me pierdan mis amigos les voy a dejar en la descripción la ubicación exacta de donde estamos Para que nada más ahí con alguna aplicación como Google Maps, Waze entre otras puedan llegar super rápido y fácil Bueno nosotros ya les mostramos el lugar y ahora nos vamos a disfrutar Ustedes no se queden con las ganas y venga a conocer Playa San Juanillo ¡Nos vamos! UNA VIA! UNA VIA! ¡Gracias! ¡Gracias!